Gracias. Gracias. Namaskaram. Shri Guru Bionamha. Before I start, I would like to offer my sincere gratitude to Ramani Mami, who has organized this concert in memory of her husband, late Shri Narayanan. Between yesterday and today, we have observed Shashti, in fact I think it was Surya Shashti today, and Anushyam, being a Thursday too, I invoke the blessings of Lord Shiva, Yadi Guru, Shiva Guru, Murugan, Aruludan, Loka Guru, Mahapirivaal, Kripayal. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ananta Chidroopamayam Ganesham. Thank you. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡YENNRU, NÃO ORY VARIDAM! NINRU, KHA excited the equity perspective. ¡YENNRU, NAN UNO HERVERIDAM! Me ha despedido, me ha despedido. Ito, ito, enro pód. Averk, ilai, enro sholamal, ito. Enro pód. Enro pód. Ito, ito, enro pód. Ila, enro sholamal, ito, inro pód. Averk, ilai, enro sholamal, ito, inro pód. Inro. Irayaan, nene, enro'um. Yo no sé si me quedo en la vida Yo no sé si me quedo en la vida Yo no sé si me quedo en la vida Yo no sé si me quedo en la vida No sé si me quedo en la vida Ayala, 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 ayala. Ayala, 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 ay ¡Hugura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gurve! 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 ¡Candra, Shekharendra! ¡Gurve! ¡Tirvadi! ¡Sharanam! 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 ¡Candra, Shekharendra! ¡Gurve! ¡Tirvadi! ¡Sharanam! 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 ¡Candra, Shekharendra! ¡Gurve! ¡Tirvadi! ¡Sharanam! ¡Sharanam! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!